Lo que sí estamos haciendo es ir a recolectar a expreso pedido de algún vecindario, de algún vecino que sea particularmente perjudicado, por la presencia de algún animal que esté o suelto o amenazante rondando el domicilio de esta persona porque a veces ocurre eso. En muchos casos eran animales que habían agredido a personas o se habían implicado en una pelea entre varios perros atrás de una perra que estaba en celo y eso crea la condición fundamental para que atraiga varios animales juntos. Al recibir la demanda de un vecino que necesita que vamos a ver o a patrullar o a buscar justamente a un determinado sector del barrio que él denuncia, que hay una presencia de un animal que está amenazantemente suelto en la calle, concurrimos con lazos rígidos, con gente, con el vehículo para hacer la captura de ese animal, lo levantamos, lo traemos en una jaula porque muchas veces son animales bastante hostiles, los traemos a la canilera municipal y aquí los tenemos encerrados en una jaula proveciéndole por supuesto, perdón, alimento balanceado, agua, etcétera, etcétera, haciendo la limpieza como tiene que ser la desinfección de la jaula permanentemente. Ese es un detalle que hemos incluido para todos aquellos animales que pasan, transcurren tres, cuatro, cinco días y nadie aparece a buscarlo porque es un perro que ha sido encontrado, abandonado, de estas características que estaba suelto en algún sector, en alguna parte de algún barrio, se lo trae acá, se le hace la castración totalmente gratuita porque eso corre por cuenta nuestra exclusivamente y el animal vuelve a ser o devuelto a su propietario, si es que apareciera el propietario, o si no directamente endosado, como te decía recién, entre comillas, para que a través de una protectora de animales vaya a parar a un nuevo domicilio, a un nuevo lugar donde cumplir con esa maravillosa tarea que es acompañar a gente que hace vigilancia. Y ahora, doctor, hacía referencia a que se está trabajando a demanda. ¿Dónde se puede comunicar el vecino? Al 4020-139. Gracias. 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 Gracias.